Hola, mi nombre es Pia Ignacia Solar Vivanco, tengo 23 años y soy de Curico. Soy estudiante de Medicina Veterinaria de la Universidad Santo Tomás, Sede Talca. Me inscribí en este concurso ya que creo que es un desafío personal, siempre me había llamado la atención. Creo tener las capacidades y ser una persona apta para poder ser una muy buena embajadora para representar Curico en actividades sociales y culturales de nuestra ciudad. Más que un hobby, creo que es una pasión. A mí me encantan los animales y me encanta cuidar los animales. Siempre estoy preocupado de perros callejeros y uno de mis animales también favoritos son los equinos, los caballos. Hola, mi nombre es Alexandra Vélez, tengo 22 años y soy de la comuna de Teno. Yo soy estudiante de Enfermería en la Universidad Autónoma de Chile, voy en tercer año. Y mi motivación para participar en la fiesta de la Vendimia fue más que nada representar a la mujer trabajadora, a esa que se levanta a las 5 de la mañana a trabajar la vid. Y qué mejor que representarlo de esta bonita manera que sé lo que es el esfuerzo de esa gente. Sí, me gusta leer, leo mucho de todos los temas y ando en bicicleta. Hola, mi nombre es Maciel Salinas Castillo, tengo 19 años, estoy de Ingeniería en Biotecnología en la Universidad Católica del Maule y soy de la comuna de Curico. Es muy entretenido poder estar acá, además de todo lo que vamos conociendo de nuestra zona, de la Ruta del Vino, de Curico y además es un orgullo poder representar a la mujer curicana en esta linda actividad que es la fiesta de la Vendimia, que es una fiesta muy importante dentro de la ciudad de Curico. Además de estudiar, yo canto, también hago mucho deporte, realizo trekking, hago zumba, salgo a trotar a la Alameda. Cuando estoy muy estresada, siento que es una de las formas de poder liberarse de toda esa energía que uno acumula en el estudio y cantar, bueno, es una de las, de expresar el arte de la manera más linda y creo que lo hago muy bien. Hola, soy Camila Sánchez Concha, tengo 21 años y soy de Curico. Soy estudiante de Pedagogía General Básica Convención, voy en cuarto año y estudio en la Universidad Católica del Maule. Decidí inscribirme en la Vendimia porque ha sido una experiencia muy linda. Tengo todas las capacidades para representar a la mujer curicana y de vivir esta linda experiencia. Las actividades han sido muy entretenidas, muy novedosas, con mucho aprendizaje y compartiendo con todas mis compañeras. Me gusta cantar, me gusta andar en bicicleta y jugar a la pelota. Hola, mi nombre es Macarena Zapata, tengo 21 años y soy de Curico. Bueno, la verdad me inscribí en el concurso debido a que siento que tengo toda la aptitud y las características para representar a todas las mujeres curicanas. Quiero salir ganadora y ojalá representarlas de la mejor manera posible. La verdad los hobbies que yo practico durante los fines de semana, subo el Cerro Calcón del, hago trekking, también salgo a trotar en las mañanas y además durante la semana practico zumbos. Hola, mi nombre es Yusel Muñoz Alléndez, tengo 20 años y vivo en Romero. Estudio Ingeniería en Comercio Exterior, este es mi segundo año. Mi motivación para participar en la fiesta de la Vendimia fue netamente personal. Creo que tengo las capacidades para poder representar a la provincia y a la ruta del vino. También tengo muchas ganas de ser la reina y participar de todas las actividades correspondientes a lo largo de este año. Soy bailarina de Danza Arab, yo comencé con esta actividad a los 11 años, he tenido como 3 profesoras a lo largo de mi vida y es un arte que de verdad me apasiona, me llena yo cada vez que bailo lo hago con el corazón y me encanta. Mi nombre es María Ignacia Meri, tengo 19 años, soy de Culicó. Bueno, ahora voy a estudiar vitivinicultura, así que me gustaría representar a mi ciudad en el vino y poder ser una buena embajadora para ella. Me gusta hacer trekking, me gusta viajar y también me gusta mucho la naturaleza. Hola, mi nombre es Javiera Beas, soy de Culicó. Yo soy estudiante técnico en la enfermería, he estudiado en el Instituto AYEP de Culicó. Bueno, yo me inscribí porque, por las ganas de participar, de vivir esta linda experiencia, de representar a mi querido Culicó. Todas las actividades que hemos tenido han sido súper dinámicas, hemos participado todas juntas, con mis compañeras nos llevamos súper bien y demasiado entretenido. Un poco agotador, pero bastante entretenido.